¡Santiaguera! Gloricita y brilla de la guardita ¡Arubita y brillita, ya arubista ese mi amor! Música Esta viera mi arubista cuando ya salga a bailar Se parece arubista volando tu equipo allá Y al mirar la soledad y yo devolverte el corazón, balanceando la cabeza de la resporte que no, y se te haré nada. Rosita y niña de toda la más bonita, arrujita y chiquita y arrujita y de mi amor.